Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de junio. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de junio. Leí bastante, aunque tampoco todo lo que me hubiera gustado, no sé. Ha sido un mes con muchos altibajos en cuanto a lecturas. Por un lado deciros que leí la primera parte de Juego de Tronos, Canción de Hielo Fuego. Me gustó muchísimo, os dejaré por ahí el vídeo en el que os hablo de ella. Y la verdad es que, aunque sepáis por dónde van a ir los tiros, si habéis visto la serie y no os habéis leído los libros, os recomiendo que os leáis los libros, porque por lo menos el primero entra muy bien. Es muy chulo ver cómo se van a desencadenar todos los acontecimientos y está muy muy guay. A mí la verdad es que me ha encantado y me enganchó muchísimo. El siguiente libro que leí fue el Millman de Anna Barnes. También os he hablado un par de veces de esta novela. Es una novela complicada, es una novela difícil de leer, no es un libro para recomendar a lo loco, ni es un libro para todo el mundo. Os dejaré por ahí el vídeo en el que os hablo de él. Pero la verdad es que me ha gustado mucho. Es una novela en la que vemos, aunque no se menciona explícitamente, cómo fueron los acontecimientos en Irlanda del Norte y cómo fue el conflicto armado allí. En la que se habla de temas muy feministas, en la que se habla del acoso a la mujer. Puedes acosar a una mujer simplemente con perseguirla, con estar todo el día encima de ella. No hace falta que le toques un pelo, no para violar su intimidad y su espacio y agobiarla. Y es una novela, ya os digo, que cuesta, pero que te da muchas, 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 muchas alegrías. Otro libro que leí fue Fruitlands, de Louisa Mayalcott. Ya os he hablado de esta novela, bueno, de esta novela no, es un relato, es biográfico, cuenta sus experiencias, cuando su padre la llevó a ella, a su hermana y a su madre, a vivir en una comunidad religiosa y vegana. Fue un experimento que fracasó estrepitosamente, pero está muy guay leer cómo el padre de Louisa Mayalcott se metió en aquello, el precio que tuvo que pagar por todo eso, porque al final mucha gente que lo respetaba y que lo quería empezó a mirarle mal por el simple hecho de pensar diferente y por embarcarse en aquello. Y hablé de este libro en un vídeo que hice sobre libros que nunca pasarían de moda y es que es un libro que jamás pasará de moda. O sea, trata temas como el veganismo, el vivir en comunión con la naturaleza, trata temas como la religión, que están de plenísima actualidad hoy en día. Es un libro que si tú lees te lo puedes traer perfectamente al momento histórico que estamos viviendo ahora y encaja perfectamente. Y hay cantidad de reflexiones que a lo mejor podemos ver en Twitter, en canales de YouTube que promueven el veganismo y una forma de vida más en comunión con los animales y con la naturaleza. Y la verdad es que es un libro muy muy guay en ese sentido y que me dejó un sabor de boca buenísimo. Otro libro que leí a lo largo del mes de junio fue Los diarios de Cereza. Me topé con este cómic por casualidad en la feria del libro y lo compré para leerlo con mi hija y me ha gustado un montón. Es una preciosidad. Tiene varios tomos. Quiero hacerme con los demás porque ya os digo, a mi hija le ha encantado. Y nos va a contar la historia de Cereza, que es una niña que quiere ser escritora y que se mete en muchos líos y va con sus amigas, van en bicicleta y resuelven misterios. Y tiene amigos por su barrio y ella va un poco contando sus experiencias, recuperando las pistas para resolver los misterios. Y es muy entrañable. Es ideal para leérselo a los niños. A mi hija le encanta. Y ya no solo para leerlo, sino para sentarte con ellos y relajarte un ratito y ver los dibujos. La edición es preciosa. Ya os digo, no sabía que existía y me ha gustado un montón, pero un montón. No descarto hacerme con el resto de tomos. Otra lectura que hice fue El trágico destino de Birdie Bloom. Se lo pedí a la editorial PUC cuando me mandaron sus novedades porque de entrada me llamó muchísimo la atención. Vamos a conocer a esta niña que es Birdie Bloom, que es una trágica y vive en un mundo en el que los trágicos saben que van a tener un final trágico y que van a tener que morir y es una huérfana que será amiga de una bruja a través de cartas. Una bruja que está cansada de ser una bruja gris, una bruja triste y una bruja que no se relaciona con nadie y sus destinos y sus vidas se entrelazarán. La verdad es que es un libro que está bien para los más pequeños de la casa pero que yo creo que si lees desde una perspectiva más adulta le vas a encontrar algunos fallos. El sistema de magia y cómo llegan a comunicarse la bruja y la protagonista se queda un poco cojo en algunos momentos y uno no sabe muy bien por qué se están desarrollando esos acontecimientos. Ya os digo, para un lector a lo mejor un poquito menos acostumbrado pues es un libro entretenido, es un libro que está bien pero quizás un lector un poco más adulto le pueda encontrar algunos fallos más. Luego tiene una cosa que no me ha gustado nada y es que el libro intenta, la autora intenta interactuar contigo un poco lo que hace Brandon Sanderson en Alcatraz contra los bibliotecarios malvados y no lo consigue del todo porque lo hace a través de notas a pie de página entonces resulta un poco apabullante porque tal, ve a la nota número uno y vas a la nota número uno y en la siguiente página otra nota al pie de página y en la siguiente página otra nota al pie de página entonces ese diálogo que la autora intenta establecer contigo al final se hace cansino en vez de hacer dinámico el libro de hecho al principio del libro hay muchas de esas notas al pie de página y a medida que va transcurriendo el libro hay cada vez menos y digamos que esa fórmula que intenta plegar la autora al principio del libro se va perdiendo un poco a lo largo de la trama es un poco raro parece como que empezó a hacerlo y se cansó luego con la trama no lo sé, está bien, está entretenido sobre todo ya os digo si tenéis niños y niñas en casa para leer a este verano creo que puede ser una lectura que está guay es entretenidilla para los más jóvenes de la casa pero ya os digo para el lector más adulto hay algunas cosas que chirrían y que no encajan del todo bien y la última lectura que hice en el mes de julio fue El tenedor, la hechicera y el dragón que me lo mandó la editorial Roca y está escrito por el autor de Eragón, de la saga Eragón y que son relatos ambientados en el mundo de esa saga la verdad es que son relatos bastante cortitos el libro tiene una letra bastante, bastante grande y se lee bastante bien y está dividido en tres partes El tenedor, la hechicera y el dragón a mí la verdad es que la parte que más me ha gustado es la última que es la que tiene el relato más extenso que es la parte del dragón que la verdad es que es un relato que está bastante guay y sacas una moraleja bastante chula y la verdad es que ya os digo es la parte que más me ha gustado porque ya sabéis también que yo no soy de relatos cortos o sea me cuesta mucho meterme con los relatos cortos y entender los relatos cortos y me cuesta mucho conectar con ellos y al ser esa última parte la más larga es con la que he conectado mejor yo creo que se puede leer de forma independiente porque yo no me la he ido a Eragon vi la película cuando salió la película que fuimos a ver el cine mi marido y yo que por aquellos años entonces no era mi marido era mi novio hay personajes que son de esa trama y hay personajes que son de esa saga pero el libro se puede leer bien está entretenido para pasar un rato yo me lo leí en un tren de Madrid a Cádiz de Cádiz a Madrid sí, volviendo de Cádiz y eché un ratillo en el tren las cuatro orillas del tren pues la pasé entretenida pero bueno es un libro sin más si os gustó la saga probablemente pues a lo mejor disfrutéis mucho más el libro esto ha sido todo por el mes de junio espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios lo que queráis que ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!